Y es así amigos de Radio Guarachita, como nos alejamos de este mundo de ensueños y fantasías que es el mundo de los Long Plain. Durante media hora tuvimos el placer de recorrer una parte de esta galería musical donde están en exhibición los mejores Long Plain del mundo y escuchar la música de algunos de ellos. Y ahora como siempre les extendemos una cordial invitación para que todos los días recorran con nosotros una parte de este inmenso mundo musical que nosotros llamamos el mundo de los Long Plain. ¡Suscríbete al canal!